No estoy pidiendo joyas, ni pieles, ni palacias Ni quiero que me alfombre las calles al pasar Tampoco es que yo exija, ni tierras, ni riquezas Más que estar recibiendo, me gusta regalar Tan solo estoy pidiendo, sentirme bien amada Que me amen como yo, con fuego y con pasión Ojalá comprendiera, que estoy desesperada Buscando quien se entregue Como me entrego yo Princesa ni esclava Simplemente mujer Mi dueña de la noche, mi dueña de la noche